Hoy maldigo a mi corazón, endurecido por el dolor, en tus ojos no puedo ver, si es que sigues amándome, escucharme capar a este amor. Ya no puedo vivir así, esperando volverte a ver, esperando poder salir, si tu quieres voy a decir, lo que tu no quieres decir, que has pensado en dejarme aquí, que has pensado en partir sin mi, y es que la fuerza de tu amor me sostiene, y lo único que tengo en la vida eres tú. Ay, si pudieras rescatarte a mi alma, y abrir tu cabeza, para que veas cuanto te quiero. Música 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 Música